¡Qué bonito de Fandango! A la amanecer el día En el silencio del campo Cuando juegue casería Unos tragos de agua ardiente Con agua de manantiales A la amanecer el día En el silencio del campo Cuando juegue casería Alorno Calle real Calle real Alorno Con su herida Y nada de acero En la calle En la bonita Es que ronda Los baloneros Calle real Alorno ¡Vente al alorno, niña! ¡Adiwartia temprano! Quédate des positivo Vente en mis manos Vente en mis manos, niña! entre mis manos, vente a la donna niña, vente temprano. Soy del alorno, soy del romero, y mi patato no quiero. Espantando en mi alegría, me levanté, me manquiero. Espantando en mi alegría, me levanté, me levanté, me levanté, me levanté.